Robert, ¿qué es la ozonoterapia? El ozón es un gas que está compuesto por tres moléculas de oxígeno. La tecnología del ozón lleva hoy aplicada más de 150 años. El señor Tesla, Nikola Tesla, fue la persona que trabajó más en ello en 1889. El punto fue que en la Primera Guerra Mundial tenían escasez de medicamentos y ellos en ese momento ya conocían un poco el O3, y el cual empezaron a aplicarlo en algunas heridas y se dieron cuenta de las propiedades antibacterianas que tenía. Y el IV Ozonoterapia, simplemente sacar sangre de tu cuerpo, se le pone el gas ozón, se mezcla con la sangre y automáticamente regresa a tu organismo, a tu cuerpo. ¿Qué beneficios se pueden obtener con esta ozonoterapia? La ventaja de las altas concentraciones de oxígeno en sangre, activa mecanismos en los cuales van a eliminar los microorganismos en tu cuerpo, como virus, hongos, bacterias, protozoos. En la medida que colocamos el ozón en sangre y entra el torrente sanguíneo, lo primero que va a ocurrir es que vamos a oxigenar todo el tejido celular. No solo que elimina los patógenos, sino que activa mecanismos que van a trabajar con enzimas, que son las que logran eliminar radicales libres, los llamados antioxidantes. Aquí en Oseria ofrecemos la terapia de ozono, y si estás interesado puedes visitar nuestra página web o agendar una cita con Robert, que es nuestro health coach de nutrición y medicina alternativa. Gracias por ver el video.